¡Suscríbete al canal! Yo creo que me va a tocar mi primer legendaria 100%, ojalá no me equivoque y tenemos para eso 60 cajas, 7 cajas grandes y una mega caja que esta vez si he llegado a las 7000 copas como ya dije en el video anterior para esta aperturita. Así que nada, lo primero vamos a enseñar el porcentaje de legendario que tenemos ya que creo que de mítico y épico tenemos el máximo y de legendario tenemos 0,0864. O sea, algo bastante medio, está un porcentaje bastante medio y lo primero que tenéis que hacer antes que nada es si os queréis unir al club pues os podéis unir y segundo dejar un buen like chicos. Para la próxima semana os voy a traer una apertura a la cuenta grande que yo sé que ahí hay más chicha, hay más salseo y yo creo que por ese video vamos a maxear la cuenta. Pero bueno, lo voy a dejar ahí así que estar atentos al canal. Como digo vamos a empezar abriendo cajitas. Lo que me va a tocar sobre todo son powerpoints, todo el mundo lo sabe. Pero yo lo que busco realmente o es maxear ya a poco y me quito un brawler de que me toque puntos. O lo que quiero es un legendario, ¿vale? 100%, me da igual el que sea. Yo solo quiero pues ya jugar con otros brawlers o en este caso subir mucho nivel, ¿vale? Porque ya me cuesta, o sea, me cuesta jugar con un brawler al 5 y que me salga una cheli y una pan al 10. O sea, se nota muchísimo y por eso necesito ya y me he decidido a traer la aperturita de cajas, ¿no? En la cuenta grande seguramente haré lo mismo, ¿vale? Ya solo me va a tocar puntos de fuerza de 3 brawlers, pero igualmente lo voy a traer porque quiero conseguir mucho oro y maxear la cuenta ya de ya. Para así intentar llegar al top español o al top mundial en este caso. Pero bien, de momento, gemitas, quiero gemitas, quiero tickets y quiero movidas para sacar más cajas. Duplicadores me haría muchísima ilusión también. Por favor, ahí está, 3 gemitas, o sea, bastante, bastante bien. Y de momento solo puedo subir un brawler a un nivel, así que seguramente sea a Etara porque la acabo de ver antes. Así que nada, de momento... Ojo, está tardando. ¿Esto puede venir algo? Si tarda, ¿puede venir algo? No. Supercell se queda conmigo un poco. Y nada, de momento, a ver, tengo 60 cajas. Ya expliqué cómo aumentar el porcentaje. Así que ahora vamos a mirar el porcentaje a ver si me ha subido. Yo creo que sí y... A ver, el problema es que como me salga un mítico, olvidarse de un brawler legendario durante un buen tiempo. Sobre todo porque me baja un 20, 25, 30%. No me acuerdo muy bien el porcentaje. Así que cuidado, ¿eh? Así que cuidado con eso. A ver... ¡Oh my god! Por fin, chicos. Genio, 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 genio. ¿Qué pasa con genio, chicos? ¿Qué pasa con genio? Bueno, pues quiero hacer un vídeo respecto a genio. Ahora que lo he visto, va a ser bastante tocho ya que es un brawler, un combo con este brawler muy, muy explosivo. Pero dejádmelo en los comentarios si queréis ver ese combo. O en caso de eso voy a traer otro vídeo con otro brawler que me habéis pedido muchísimo. Así que nada, genio al nivel 1. Vamos a mirar el porcentaje que no me haya bajado mucho, por favor. A ver, Supercell, portate bien conmigo. ¡Oh my god! Me ha bajado 200... Bueno, 0,0200% me ha bajado. Bueno, yo creo que aún así tenemos un porcentaje bastante medio, ¿vale? O sea, porcentaje medio para mí es de 0,06 a 0,09 entre comillas, ¿no? El 9 ya bastante tocho, ¿no? Y tener un porcentaje máximo es como 0,1. O sea, eso es la hostia. Así que para que me entendáis un poco. Lo que quiero ahora, a día de hoy, es subir de nivel a genio, ¿vale? Porque quiero extraer un combo con él. Y genio me encanta. O sea, está entre mis top de brawler favoritos. Que también, si queréis, traigo un vídeo respecto a eso. Vale, de momento genio que la apertura ya me ha valido para algo, ¿vale? Ahí está, genio. Pero igualmente yo creo que no le voy a subir ni un nivel. O sea, está bastante en la B. Y, bueno, ojo, que se me ha olvidado que tengo la megacaja, ¿eh? En la megacaja me puede salir algo bastante, bastante tocho. De momento bien, todo bien. O sea, no me sorprendo porque me da otro palo subir otra vez a todos los brawlers al nivel máximo. Ojo, teniendo la cuenta principal ya casi todos maxeados, me da mucho palo recibir puntos de Chelly, de Mortis y demás. O sea, pero bueno, es lo que toca. Y tengo que decir que las aperturas le dais un cariño, apoyo brutal. O sea, es increíble. O sea, la última apertura de la cuenta grande, ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo tiene 2100 visitas. Imaginaros la próxima semana. Hace horas tenía 1500. O sea, para mí es brutal. O sea, me explota la cabeza. Así que voy a evitar comentar eso porque me explota la cabeza cómo puede llegar a tanta gente. Y que le deis un apoyo brutal. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para intentar distraer a la gente, reír un poco y olvidarse del mundo que estamos alrededor. Que está bastante en la B. Pero bien, genio, la podemos subir de nivel. No me toca nada importante. O sea, que aquí estamos comentando un poquito mi vida. Pero poco más, ¿no? A ver, dos cajitas. Ahora vamos a mirar el porcentaje. Y esperemos que me salga algo más, ¿no? Me encantaría, pues, que me tiran un brawler, chicos. O que me tiran algo. Que no hace falta llegar al máximo. Por ejemplo, una mini habilidad para, por ejemplo, Darfield. No sé, que te dé algo. Un bonus. O no sé. Pero bueno. No me ha subido el porcentaje. A ver, aquí que tenemos el oro, ¿no? Lo reclamamos. A ver. Vamos a subir, pues, a Tara. Muy importante eso. Subimos a Tara. Subimos a genio. Y, ¿qué brawler? Vale, a Bob. Al nivel 7. Ya, cuidado con eso. Porque ahí está. Tenemos. Vamos a subir a Anita. Tenemos mucho oro. ¿Y cuánto cuesta 800? Ojo, que ya está bastante caro. Vale. La primera caja grande. Aquí tengo miedo. ¿Por qué? Porque ahora que me salga 3, ¿qué significa eso? Pues no lo sé. Me tendría que salir 4, si no me equivoco. Para que me toque algo nuevo. O 3, pero no sé. Algo raro hay ahí. De momento, tickets. Y bastante power points de genio me ha tocado. Vale. 3, bastante oro. Primo, rico y genio. Que me mola. O sea, genio lo quiero subir a nivel 3, 4 o incluso 5, ¿no? Pero bien. Oro, pan, dynamite y viper, ¿vale? Pues bonus, 4 tickets y 5 gemas. O sea, algo bastante, bastante bien. Vale. Siguiente caja, por favor. Que me toque algo. Vale. Oro, poco. Y, eh, boh. Vale. De momento, nada, chicos. Bad Lay y poquito más, ¿no? Dos cajas grandes, por favor. Supercell. Ahora vamos a mirar el porcentaje. 140 de oro. Eso bastante bien. Morty, rosa y Daphil. Vale. Vamos a mirar el porcentaje. Porque yo creo que me ha subido 100%. Ojo, que voy a comprar el duplicador casi. No me ha subido. O sea, estoy en la E. Estoy en la B. Ese porcentaje legendario está en la B. Y oro, Carl y Tarita. Y, por favor, Nita, dame gemas. Por favor, necesito más gemas. Vale. La caja grande. Y lo que vamos a hacer es jugar una partida con genio. El nuevo Brawler de esta cuenta. Vale. Mucho oro. No me va a tocar nada nuevo. Mortis. Dinamaeck. Brock. Bastante, bastante bien. Buzz Light. Ojo, con Buzz Light que me dan 27. Y Genio 109. Por Dios. Supercell. 18 gemas. O sea, esta caja que... 109 de Genio y 18 gemas. Madre mía. Vaya locura. Vaya locura. Vamos a subir a Genio. Madre mía, chicos. Madre mía. Supercell ahí se ha cebado. Conmigo. Y los powerpoint de Genio. Y con gemas. Ojo, que me ha escuchado. Así que... A ver, si me escucha de Supercell. Supercell. Vamos a ganar esta partida. Por favor, escúchame. A ver. Vivi, Rico y Bob. Vale, de momento yo creo que esta partida la podemos ganar, ¿no? O sea, con Genio yo creo... Es que Genio me encanta, chicos. Genio me encanta. O sea, no sabéis hasta qué altura me puede llegar a encantar Genio. Ojo que me matan. Vale, vamos a recuperar vida y poquito más. O sea, esta partida... Tengo que curarme bastante bien. Vivi da mucho miedo. O sea, yo no sé utilizar a Vivi, pero tengo que decir que cuando veo una Vivi me da miedo. Me da mucho miedo. Vale, a ver, compañero, vente. Casi, casi, casi. Vale, vamos a matarlo. Lo matamos. Me cuelo por aquí. Vivi se ha colado creo que en nuestro... Sí, 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 ahí está. Y va a morir. Matamos también al Bo. Compañero, tú te vienes conmigo. Y lo matamos bastante, bastante bien. Ocho gemitas. Y Vivi aquí no se va a acercar porque vamos a golpear bastante bien. Ojo, cuidado con el... Con el Bo. Ojo, ojo, ojo que estamos en línea, chicos. Estamos en línea. Estábamos en línea. Vaya desastre. Y hay que coger al Zico, si no me equivoco. Lo tengo fácil, pero a ver, Vivi, por favor, pórtate bien. Pórtate bien. Todavía podemos ganar, ¿eh? Todavía podemos ganar. ¿A quién cojo? ¿A quién cojo? Al final no cojo a nadie. Chicos, Supercell no me ha escuchado. Supercell no me ha escuchado. Y vaya, vaya, vaya gente que me ha ganado. Vaya gente. Pero bueno, nada. GG, chicos. O sea, lo hemos intentado. Seguramente traiga un gameplay con Genio en estos días. Seguramente el sábado o el domingo. Porque yo creo que es un combo, chicos, que lo tengo que traer al canal 100%. Así que nada, chicos. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Un like para que la próxima semana traiga una apertura más tocha al canal. Y vamos a dejar el vídeo aquí. Yo creo que me ha gustado mucho la apertura. Tenemos a Genio. Ya nos queda pocos brawlers, entre comillas, para desbloquear. Así que nada, chicos. Un like y una suscripción. Se agradece muchísimo. Un saludo y hasta luego.